Muy buenos días, nos encontramos con el coordinador a el SENA, el profe Iván Vela, quien en el mes de junio nos anuncia, a partir del mes de junio nos anuncia la llegada de un técnico en electricidad, por su cuenta de los un poquito de la comunidad de San Juan. Bueno, para el mes de junio la tercera oferta del SENA, el SENA se compromete con el municipio de Sao Paulo, en cabeza de su alcalde municipal, en dar la atención técnico en instalación de sistemas eléctricos residenciales y comerciales para el municipio, entonces para que los interesados a través de la alcaldía municipal vayan adelantando el proceso de inscripciones para que en la fecha que se abra el curso esté todo listo para empezar la formación. Gracias, profe. Para 30 personas este cupo de formación lo adelantaremos en el enlace de educación con Pedro Dorado, para que empiecen a acercarse. Muchas gracias. Muy amable. Entonces, quedamos ahí. Gracias.